Amigas y amigos, mi salud y reconocimiento más afectuoso. Este año 2020 estamos viviendo situaciones inesperadas que han puesto a prueba toda la organización y, por supuesto, a todas y cada una de las personas que formamos parte de Cruz Roja. Especialmente difícil ha sido para quienes han contraído la COVID-19 y para sus familiares. Desde aquí os mando un fuerte abrazo. La respuesta de Cruz Roja a las necesidades de la sociedad a través del plan integral Cruz Roja responde, está teniendo un impacto sin precedentes. No en vano está suponiendo la mayor movilización de recursos, capacidades y personas en nuestros 156 años de historia, de la que los voluntarios y voluntarias estáis siendo una parte imprescindible. A lo largo de estos nueve meses hemos visto imágenes de experiencias únicas, pero al mirar los rostros de cerca de las 3 millones de personas a las que hemos llegado en todos los rincones del país, vemos en todas ellas verdadero agradecimiento, no sólo por haber recibido nuestra ayuda y apoyo, sino por cómo lo han recibido. Muchísimas gracias por ello. Nuestra respuesta ha sido global, 3 millones de personas en nuestro país, pero más de 300 millones en el mundo a través del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El mayor movimiento humanitario de personas voluntarias, la única organización capaz de estar desde el primer momento en primera línea en los 192 países en los que estamos presentes y al que pertenecemos. Recordad que con cada paso que damos tenemos la capacidad de aunar las voluntades de muchísimas personas, consiguiendo canalizar la solidaridad de la sociedad y transformándola en ayuda, protección, igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades. De momento seguimos inmersos en la pandemia, luchando frente a las graves consecuencias socioeconómicas y laborales y sin dejar de trabajar para lograr los otros muchos retos que nos hemos fijado para los próximos años, pero afortunadamente contamos con vosotras y vosotros para seguir adelante. Muchas gracias por vuestro compromiso, por vuestro trabajo, gracias por ser parte de Cruz Roja. Juntos todo es posible.